Desempolvadas, limpias y nuevas se encuentran las máquinas del gimnasio municipal, pues estas esperan ser usadas por los usuarios, aquellos amantes de la actividad física en Urrao. En el centro o gimnasio, el 80% de la implementación se encuentra totalmente nueva, de ahí la importancia de que las personas lo visiten, le den un buen uso, el mismo que le dará la mayor vida útil a esta implementación. Sabemos que contamos con una máquina CrossFit profesional para este año 2018, contamos con un multifuncional que prácticamente es una máquina muy completa, contamos con seis bicicletas spinning nuevas y una elíptica moderna, con un quilaje para 280 o 200 kilos, depende pues como el pesaje del usuario, pero es una máquina demasiado buena. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, por eso debemos crear nuevos hábitos de vida saludable, como la actividad física.